Nuestra última invitada de esta noche es la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina. Es, bueno, pues debido a ese pacto que se tuvo lugar hace justamente un mes, pues de hecho tenemos, como os digo, a la primer teniente de alcalde, Solga Moino. Señora Moino, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, me tengo acostumbrado al cargo porque siempre estaba portavoz de Medina I, que sigue siendo portavoz de Medina I, y en la actualidad primer teniente de alcalde y coordinadora de áreas. Gracias. Más o menos es un poco como queda su papel en esta nueva situación del Ayuntamiento. Sí, en esta nueva etapa, después del pacto, pues Medina I comprometió con el Partido Popular una serie de actuaciones y una de ellas era que yo fuera la primera teniente de alcalde y que llevara la coordinación de las tres grandes áreas en las que se divide el Ayuntamiento. Además, las relaciones con el resto de grupos políticos tan importantes para dinamizar y para que haya buena relación y buen ambiente en la Corporación Municipal, y ese es ahora mismo el papel que me toca jugar después del pacto. Después de un pacto de hace poco más de un mes, como bien apuntas, en el que Medina I ponía encima de la mesa que lo que quería no eran sueldos, sino que lo que quería eran hechos para los medinenses, actuaciones puntuales para los medinenses. Y esa es la razón por la que tenemos a nuestro concejal de Coordinación de Servicios y de Mantenimiento de Infraestructuras, que es David Alonso, a nuestro concejal Julio Padrones Nieto, que lleva todo el tema del 0-10 y de las oportunidades y la dinamización, y a nuestra concejala Conchi Lucas, volcada totalmente con los temas taurinos, aunque en este momento vemos que no ha sido la mejor oportunidad para debutar, pero está haciendo cosas muy interesantes en ese ámbito, dentro de lo que se puede por todo el tema que tenemos tan comprometido del COVID. ¿Temas taurinos y ferias o ferias no? ¿Lo que es el plan ferial también la compete? Conchi Lucas está volcada totalmente en el tema de los festejos taurinos, porque Medina sabemos que es una villa muy vinculada al tema taurino, va en su ADN, y lo que queremos desde Medina primero, lo hemos hecho desde el inicio de la legislatura, es potenciar ese ámbito, ese atractivo cultural tan enorme que tenemos los medinenses, y nos parecía que tenía el potencial necesario como para que se desarrolle en un aspecto grande por parte de una concejala que además es una gran aficionada y gran conocedora de los toros. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Después de este mes, que ya van ustedes ya compartiendo gobierno con el Partido Popular, ¿qué ha cambiado, qué han notado los medinenses, qué ha pasado en todo este mes, si han notado algo, con la llegada de Medina primero al gobierno? Hombre, pues me consta que se ha notado, se ha notado el cambio que ha habido, primero en el tema de la relación con el ciudadano a través del servicio del 010. Este servicio es uno de los puntos que Medina primero puso sobre la mesa para el pacto, porque como te comento, Javier, Medina primero no quería sueldos, quería actuaciones de cara al ciudadano, y eso es lo que estamos haciendo con ese servicio. Nuestro concejal de servicios municipales y de mantenimiento de infraestructuras, David Alonso, está contestando a todas aquellas personas que están llamando al 010 para poner en relevancia cualquier problema que tiene el vecino de Medina del Campo y de las pedanías. Está siendo muy considerada esta actuación en la que el concejal está contestando absolutamente a todas las personas que preguntan allí y se está viendo que esas actuaciones, pequeñas actuaciones, que al final son las que dan la mejora al día a día del vecino, se están ejecutando. Es que estamos hablando de temas que no requieren una gran inversión, que no requieren una gran inversión y planificación urbanística, sino que a lo mejor es una baldosa que está mal colocada, algún tema de la luminaria que está fundida, el tema de las plagas que ha sido demoledor después del tema del COVID, como en el resto de localidades, pero bueno, que los vecinos al final notan como su gran problema y lo han puesto muchas veces en relevancia. Me voy a permitir que la interrumpa porque anteriormente a la llegada de ustedes ¿por qué no se actuaba? ¿Por qué una baldosa que es tan simple como colocar la baldosa? ¿Por qué hace dos meses, bueno, pues ignoraba un poco al vecino de Medina y han llegado ustedes y ya se colocaba la baldosa? ¿Por qué? Hombre, hay que tener en cuenta que el gran área que llevaba antes todo esto era el área de urbanismo, lo llevaba el concejal Borja Casado y ahora mismo esa concejalía está desglosada, está desglosada en lo que es el tema urbanístico, que es tan importante y tan prioritaria, pero también está desglosado en el tema de los servicios generales y el mantenimiento de infraestructuras. Venimos arrastrando una falta absoluta de mantenimiento de edificios municipales, de instalaciones municipales, el tema del asfaltado es un clamor, el tema de cómo están nuestros polígonos, cómo están las entradas de Medina, es una demanda, es una voz que los vecinos están continuamente elevando. La razón del cambio es muy sencilla, una gran concejalía ahora está desglosada con dos concejales, dos concejales que están dialogando de manera continua para activar todas esas demandas ciudadanas y claramente se ha visto que era necesaria la entrada de Medina I para dinamizar ese servicio, no porque no hubiera voluntad, que yo siempre lo he dicho, simplemente porque no había los apoyos necesarios. Ahora mismo lo que tenemos que saber es que es necesario que se planifique bien cualquier actuación, que haya un calendario de ejecuciones para que esas instalaciones municipales que están tan denostadas por la falta de mantenimiento, pues se pongan al día. Para esto hace falta, Javier, mucho dinero, mucho personal, pero también hace falta una buena planificación. Y es lo que nuestro concejal ahora mismo está haciendo. Ya ha hablado con muchas de las empresas que dan los servicios municipales, como el tema de la luminaria, como el tema de la jardinería. Está pendiente porque precisamente ahora mismo en verano, parece el mes de agosto, que se paraliza todo absolutamente y tiene pendiente también hablar con la empresa, acciona por todo el tema de la limpieza viaria y la recogida de basura. Es necesario actuar en ese tema porque es que los vecinos nos trasladan que no están conformes con cómo se está llevando a cabo todo eso. Entonces, de primera mano, el concejal responsable, que es ahora David Alonso, pues tiene pendiente esa charla, esa reunión formal con esa empresa para ver de qué manera se tiene que cumplir ese contrato millonario que Medina del Campo está pagando a esta empresa para que efectivamente los vecinos vean que estamos pagando por un servicio que se está dando. Mi agradecimiento desde aquí a todos los operarios de la limpieza, a todos los operarios de la recogida selectiva, porque sabemos que les está costando muchísimo trabajo con los pocos efectivos que son, llevar a cabo todo ese tema tan importante para que efectivamente se vea esa limpieza y que ese servicio funciona como tiene que funcionar. Esa es la razón por la que nuestro concejal tiene que tener esa charla seria con la empresa para ver que efectivamente se está cumpliendo con el contrato que se firmó en su día. Ya no sirve de nada el que nos retrotraigamos al tema de la salida de la mancomunidad y a todas estas cosas. Estamos como estamos, desde el mes de diciembre ya tenemos ese servicio en Medina y ahora mismo ese servicio tiene que ser el que los medinenses pagan y necesitan. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Porque ya este primer mes se han tomado contacto con el gobierno de Medina, han estado también realizando diferentes actuaciones, como es el caso, por ejemplo, de ese contacto directo con el ciudadano, esas quejas. ¿Obras nuevas que van a hacer ustedes? ¿Algún proyecto que tengan en mente para cumplir inmediatamente? Bueno, pues ahora mismo hay muchísimas cosas que son importantes, pero ahora mismo, por los pocos recursos que hay, hay que ir a lo realmente necesario. Hay que ir a esa apertura de las instalaciones con unas medidas absolutas de seguridad para los ciudadanos, con unas garantías exquisitas de que están seguros en las instalaciones municipales, todo eso requiere dinero. Necesitamos que el ciudadano vaya a esas instalaciones confiado y con la seguridad de que se están cumpliendo con todas las medidas por parte del ayuntamiento y lo que nosotros hemos empezado a ejecutar es cosas que ya habíamos planteado desde la oposición, por ejemplo, esa limpieza del río que llevábamos en una de las últimas mociones que presentábamos como grupo de la oposición, pues hemos visto ya como se ha limpiado toda esa parte del cauce del río que corresponde al tema de barrientos, a todo ese trazado hasta la estación depuradora que era tan necesario, porque es que los vecinos nos decían que les comían los bichos, que les comían todos esos roedores, y es que eso no se puede consentir en los tiempos en los que estamos, más aún con una pandemia donde se plantea además un problema de salud pública, con lo cual es la primera actuación, gran actuación que el concejal, que ya se ha volcado y que ya venía hilada del anterior concejal que llevaba todo este tema, porque ya lo había iniciado a propuesta nuestra del Pleno. Pero es que ya se ha visto que ha habido actuaciones importantes en el tema de determinados parques como en Rodilana, que se ha visto que, bueno, era una demanda que estaban fatal los postes de los columpios, de determinados divertimentos que había allí y que, bueno, pues ya se aisló ese parque con unas cintas para ejecutar esa acción que los vecinos de Rodilana nos estaban demandando, así como todo el tema de la limpieza de la ermita del Ece Homo, que era tan necesaria. Bueno, pues se han pintado, por ejemplo, también el tema de la ubicación de la parada del bus, se han colocado una papelera. Cuando hemos estado en Gomenarro el pasado domingo, perdón, el pasado sábado, el Día de la Virgen, pues las vecinas nos han demandado actuaciones, como es lógico, porque es que es lo que los vecinos tienen que hacer y ya se están ejecutando esas acciones, esa renovación de bancos en la plaza que es tan necesaria, que no sé si ya se ha ejecutado o se va a ejecutar en próximos días, esa limpieza del camino del cementerio que nos demandaban, esos jardines que necesitan y después, pues ha habido eso en las pedanías, pero en Medina ya se han ejecutado mejoras en el tema de ver qué necesidades lumínicas tiene Medina, qué necesidades tiene, pero reales, porque con el plan de las LED vimos que muchas zonas, muchos barrios, pues con esas nuevas luces, pues quedaban en penumbra en muchas zonas. Era un clamor que los ciudadanos demandaban, o sea, nos han cambiado la luminaria, es un proyecto millonario, pero no tenemos luz. Bueno, pues todo ese plan, nuestro concejal, el concejal del Ayuntamiento de Servicios Generales, pues ya está tomando contacto con la empresa que lleva a cabo el tema del mantenimiento de las lumínicas, de la electricidad, y está viendo qué puntos hay que reforzar o qué árboles hay que, de alguna manera, mejorar y podar para que esas luces, pues al final, redunden en lo que es la visibilidad, que es lo que hace falta. Y después, por supuesto, estamos haciendo un estudio exhaustivo del nuevo momento en el que nos situamos. La primera ola del COVID, allá por marzo, nos pilló a todos totalmente perplejos, no entendíamos nada de lo que estaba pasando, pero esta segunda ola que ya se prevé, no nos puede pillar de la misma manera. Ya tenemos que estar preparados. El ayuntamiento tiene que tener preparados sus servicios, el ayuntamiento tiene que tener y estar previsto ya de esas medidas de seguridad necesarias, de esas mamparas, de todos esos hidrogeles. Se está procediendo al fumigueo de todas las calles porque no tenemos que olvidar que Medina es una villa de muchísimo tránsito y no solamente por los medinenses, sino por mucha gente que viene a nuestro hospital, a nuestro juzgado, que viene a todas las instalaciones como la seguridad social, como el tema de Hacienda. Es que tenemos una comarca muy amplia. Esa comarca que además queremos que siga viniendo a Medina y que apostamos por ella, tiene que venir con total seguridad y tiene que saber que las zonas por las que pasea y a las que accede son seguras. Esa es la razón por la que precisamente David Alonso tomó la decisión de empezar a hacer ese fumigueo preventivo de todas esas zonas, del acceso al hospital, del acceso a las residencias de mayores, el centro de salud, el ambulatorio, todos esos paseos, la zona de las iglesias donde también tanta gente se... la entrada al ayuntamiento y luego quedan zonas pendientes que todavía no las han hecho pero que están dentro de ese calendario como son por supuesto las pedanías y una propuesta del Partido Socialista que nos recordó que todo el tránsito del paseo del cuartel hasta el hospital es una zona de mucho tránsito como el carril bici. Por supuesto se recogen todas esas demandas, peticiones y por supuesto que se están llevando a cabo y ejecutando. No hay que olvidar que este tema que es un tema que nos ha venido grande absolutamente a todos le tenemos que afrontar de manera conjunta y aquí tenemos que estar muy juntos toda la corporación. Ese es el tema por el que yo como coordinadora de áreas y responsable de las relaciones con los grupos políticos pues estoy llevando una labor muy cercana con esos grupos pues para tratar de informarles y para tratar también de recoger esas peticiones y ejecutarlas porque entendemos que esto lo afrontamos todos juntos que juntos lo vamos a poder llevar y hacer mucho mejor y además vamos a transmitir a la población que las medidas que se tengan que ejecutar pues son las que son necesarias y consensuadas por parte de todos. Una vez que han llegado ya al gobierno de Medina ¿qué concejalías notan ustedes que son las que más deben reforzar? Es decir, las que a lo mejor según ustedes podían dar un poco más de lo que estaban actuando en estos momentos. ¿Alguna concejalía en especial? Deportes, cultura, desarrollo local, turismo... Bueno, yo en estos pocos días por las tardes que yo trabajo por la mañana en el hospital pues por la tarde ya he tomado contacto con varios de los concejales con los que he podido con otros estaban de vacaciones y bueno, lo tenemos planificado pero no he podido reunirme con los siete concejales del Partido Popular el alcalde sí, por supuesto que la comunicación es continua pero hay concejalías que todavía pues no nos hemos puesto a planificar y a ver. Otras sí, otras sí. Por ejemplo, en el tema de deportes pues hemos visto como Juan Antonio Pisador tenía un problemón con el tema de las instalaciones deportivas un poquito de ver cómo hacía esa apertura había un problema de personal parece ser que no se podían abrir determinados polideportivos o zonas deportivas porque no había personal pero lo hemos hablado lo hemos hablado con los club que demandaban esa apertura y se ha visto que a partir del 1 de septiembre que se cierran las piscinas municipales pues ese personal va a poder pasar a reforzar y aperturar esas otras instalaciones para lo que se puede porque aquí sí que tenemos que saber que hay unas disposiciones legales de la Junta unas recomendaciones en las que dicen que bueno que se pueden hacer entrenamientos donde no se entre en contacto físico y lo que no se pueden desarrollar son partidos entonces bueno dentro de esas de esas actividades pues lo que se puede hacer tenemos que que abrirlo a los ciudadanos porque si si estamos todos con esas limitaciones de movilidad y tal también hay que tener una zona de de expansión y de apertura que al final es necesaria para todos hemos visto por ejemplo que en el tema de turismo pues se están haciendo muchas cosas había una predisposición con el presupuesto que aprobamos con el COVID a una partida importante para turismo para que ejecutara cosas importantes y la concejala Nadia González pues desde luego lo tiene todo muy planificado para ver de qué manera va a llevar a cabo con ese presupuesto las actuaciones que puede llevar a cabo en la reunión que yo mantuve con ella pues hablamos de muchísimas cosas de proyectos que pueden ser muy buenos para Medina ella me gustó mucho que fuera muy coherente con la situación en la que estamos me habló de que va a ser muy difícil poder retomar las actividades del centro cultural de momento van a estar en cuarentena como el resto de los ciudadanos y creo que esa es la línea ser muy coherentes ser de verdad muy por ejemplo cultura desarrollo local personal ¿se han relacionado con los contextos? Pues mira sigo hablando del tema de la cultura me reuní también con Cristina Aranda precisamente en vísperas de la clausura de la semana de cine aquí tengo que decir que nosotros cuando hemos llegado hace apenas un mes ya había muchísimos eventos comprometidos por parte de las concejalías y nosotros tampoco podemos entrar aquí como un elefante en una cacharrería hay actuaciones y hay cosas que nosotros tenemos otra opinión diferente pero que estaban comprometidas y que con las medidas de seguridad pues había que ejecutarlas yo creo que aquí yo peco de que yo tengo alma sanitaria y yo veo peligros por todas partes pero es que me parece que es que la situación no es baladí es una situación que ahora mismo es muy preocupante y creo que todas las medidas de prevención son pocas y esa es la razón por la que bueno pues no hemos acudido a determinados actos que ya estaban preparados y a determinados eventos pues porque nosotros aunque estamos ahora en el gobierno municipal todos estos actos estaban ya preparados con antelación y bueno pues hay cosas que compartimos y otras que no pero entendemos que bueno todo esto tiene que ser con un dinamismo con comunicación continua y desde luego dándonos un poquito de tiempo para encajar encajar un poquito las piezas de Medina primero con las del Partido Popular también me hablabas del desarrollo local también he mantenido esa reunión con Patricia Carreño que tengo que decir que es una concejala súper trabajadora que la veo que está implicada a tope y eso lo pusimos encima de la mesa a la hora de elaborar el pacto porque no sé si recordáis que nosotros al principio de la legislatura una de las cosas que hablábamos con el Partido Popular era el servicio el tema a la concejalía de desarrollo local pero nosotros cuando hemos visto que Patricia lo lleva de maravilla ni siquiera lo hemos puesto encima de la mesa a la hora de hacer esa planificación del pacto estamos muy contentos de la manera en la que está llevando a cabo esa concejalía y lo que nosotros nos hemos brindado es apoyarla absolutamente porque creemos que es una concejalía que tiene muchísimo empaque es una concejalía de la que tiene que llegar a Medina todas esas empresas necesarias para poder retomar el dinamismo empresarial y dinamizar el tema de la falta de empleo y por supuesto que lo que hay que conseguir es que todas esas propuestas que la concejala está llevando a cabo y está buscando como oportunidades fuera de Medina al final se trasladen y queden en Medina del Campo Ayer estuvo aquí y mostraba su preocupación precisamente por el tema del domingo comercial el domingo abierto que vemos como poco a poco cada día son malos establecimientos que cierran sus puertas los domingos y había una preocupación por parte de la concejal del desarrollo precisamente en este tema Bueno, hay que recordar que se ha firmado un convenio con Círculo de Progreso un convenio importante con una apuesta firme por el colectivo hostelero y comercial de Medina del Campo para que retomen esas campañas necesarias para dinamizar nuestro turismo para dinamizar nuestro comercio y nuestra hostelería y eso tiene que venir apostando por ellos con campañas contundentes como las que han estado realizando de compra comprando cerca llegamos lejos es un poco la mascarilla que llevamos aquí todos apoyando por supuesto esas campañas comerciales tan necesarias y yo creo que hay que dar un poco de tiempo porque lo que está claro es que la gente cuando cierra el domingo es porque no tiene venta no hay un incentivo económico para que realmente mantengan sus establecimientos abiertos si somos capaces de recuperar esos esos incentivos y de dinamizar otra vez nuestro domingo con un reclamo importante de gente que venga a Medina del Campo yo estoy absolutamente segura de que se va a volver a abrir esos establecimientos pero claro hay que tener en cuenta que la gente abre para tener negocio para que realmente le salga renta y eso es lo que tenemos que hacer y recuperar la campaña está abierta a toda la comarca se ha hecho una campaña además yo creo que muy novedosa con gente gente en la calle repartiendo las mascarillas haciendo pues todo ese esas encuestas para ver qué demandan nuestros empresarios nuestros hosteleros y comerciantes y yo creo que poco a poco lo vamos a recuperar es cierto que no es el mejor momento porque ahora mismo con el tema del distanciamiento con el tema de que nos da miedo entrar en los comercios cuando vemos que hay un aforo que a lo mejor nosotros entendemos que ya está saturado aunque esté cumpliendo con el tema legal pues hombre no es el mejor momento pero yo desde luego estoy absolutamente convencida de que esa renovación en círculo de progreso con nuevos proyectos y con nuevas campañas va a tener desde luego su fruto en Medina del Campo pasa un poquito igual como con el tema de la hostelería hemos visto como nos vienen unas disposiciones desde el gobierno de España donde nos dicen que a la una de la noche toque de queda o sea a la una tiene que estar todo cerrado bueno pues los hosteleros ahora mismo están viendo que es necesario que la gente baje antes a los bares que la gente esté antes en las terrazas pues para que al final pues la actividad económica no decaiga tanto porque si a la una tiene que estar totalmente cerrado pues hay que ampliar el horario a la baja que es la apertura estuvo usted haciendo una quedada de la hostelería para apoyarles precisamente por supuesto es que hay que estar con ellos apoyándoles porque es que no hay que olvidar que es un colectivo que además es muy importante en Medina del Campo de él dependen muchísimas familias y al final un poco esto es la pescadilla que se muerde la cola todos dependemos de todos si nuestros hosteleros gastan en Medina pues el comerciante se beneficia la persona que da servicio se beneficia y al final un poco es el beneficio de todos yo creo que esas sinergias las tenemos que aprovechar y ahora mismo esa es la razón por la que entiendo que tenemos que estar más unidos que nunca tenemos que salir todos juntos como municipio reivindicando ese plan tan importante de reindustrialización para la zona sur de Valladolid para Medina del Campo y la comarca y tenemos que estar continuamente en las cortes de Castilla y León exigiendo y pidiendo lo que a Medina le corresponde nosotros no hay que olvidar que nuestro alcalde es diputado provincial y yo soy muy pesada la verdad pero siempre le pido cuando va a la diputación por determinadas actuaciones que él políticamente pues pues pida y exija para Medina me consta que lo está haciendo precisamente ayer en la última reunión le volví a pedir que pusiera y pidiera a la diputación provincial que nos hiciera ese inventario municipal de bienes que pedimos también Medina primero en una de sus últimas propuestas en el pleno porque es necesario es necesario ese inventario para saber de qué disponemos para ofrecer si viene una empresa con unas características especiales y nosotros ya tenemos catalogado qué zonas o en qué en qué partes de Medina se puede ubicar que además sean municipales y se las podamos brindar pues mucho mejor si nos tenemos que poner a ver determinadas zonas que muchas de ellas no tenemos ni conocimiento siquiera de que son municipales pues al final todo eso enlentece muchísimo y por eso aprovecho cuando me has comentado el tema del desarrollo local y yo te he comentado que Patricia estaba trabajando muchísimo en ese reclamo para empresas no puede ser que esas empresas que lleguen a Medina del Campo después pues vean que por ejemplo el servicio de urbanismo pues de alguna manera no es lo dinámico que todos entendemos que debería de ser o que nos gustaría hay que saber que están trabajando mucho hay que saber que aquí había un parón enorme con el tema de las licencias municipales pero eso no nos exime de que hagamos un esfuerzo para que el cambio el cambio que se votó hace un año pues se note porque al final si seguimos manteniendo los servicios un poco en los ratios de espera y de demora que había antes pues al final eso no se traslada al ciudadano me consta que están haciendo ese gran esfuerzo en el confinamiento se han sacado adelante por el tema del teletrabajo muchas licencias creo que aquí el concejal lo ha explicado además de una manera muy gráfica y muy clara y lo que está claro es que necesitamos un plus necesitamos un plus de coordinación entre todas las concejalías para que esa empresa que llegue a Medina sea prioridad absoluta para ese servicio de urbanismo y se le dé prontísimo esa licencia de ocupación de actividad de lo que demande esa persona esa empresa porque nos hace falta no vamos a dejar pasar ni una sola oportunidad para Medina Javier ni una sola por ejemplo la ITV ¿qué va a pasar con la ITV? ¿se van a animar al PP para que siga con ella adelante o lo van a dejar pasar? nosotros le hemos comentado al alcalde que nos gustaría mantener una reunión ya como nuevo equipo de gobierno con esa empresa que se brindó aquí a abrir esa ITV o que se buscó por parte del Partido Popular en realidad yo no lo sé muy claro lo que sí que sé es que hay que buscar esa y otras empresas si es necesario hablar con esa empresa ofreciéndole como yo creo que es un acicate enorme el tema de nuestro domingo abierto porque podría ser la ITV zona del centro de España que abriera los domingos entonces yo creo que esas cosas hay que ponerlas en valor ¿sabes lo que pasa Javier? que yo creo que tenemos muchos complejos de las cosas que tenemos de no sacarlas adelante el tema del domingo es fundamental es fundamental porque va en el ADN del medinense o sea es que ahora mismo cualquier capital está luchando por abrir los domingos cualquier centro comercial está luchando por abrir los domingos y Medina del Campo que tiene un domingo comercial un domingo abierto desde ancestros parece que es que nos hemos cansado de ello bueno yo entiendo como te he dicho antes que hay que abrir para tener un aliciente económico pero también no podemos perder esa oportunidad hay que luchar por ella y esa es la razón por la que la apuesta es clara por parte del grupo de gobierno de apoyar esas campañas tan importantes para los comerciantes y para los hosteleros porque tiene que venir por ahí la dinamización y luego desde luego soportarla en que la institución esté apoyando esas demandas esas actividades nuevas esa apertura esa nueva forma de tener nuestras terrazas con el distanciamiento para que pueda haber actividad o sea todas esas cosas hay que hacerlas de una manera muy rápida para que al final pues reviertan en el ciudadano por desgracia hay muchos comercios que han cerrado durante el confinamiento y que no van a volver a abrir no nos podemos permitir eso Javier tenemos que luchar y pelearlo hasta el final por esa razón te digo que no va a haber ninguna pérdida de oportunidades para Medina con esta nueva inclusión de Medina primero en el equipo de gobierno esas oportunidades esos nuevos planes de promoción y de planteamiento para Medina van a estar apoyados en todo momento lo quiero dejar muy claro porque hay que entender que aquí el ayuntamiento está para ver las soluciones a los planteamientos que un promotor o que una persona que viene a abrir un comercio quiere Medina del campo los técnicos municipales que son municipales son los que deben de velar para que Medina del campo desde luego tenga lo mejor son los que tienen que ver la posibilidad de ensamblar esos proyectos en la normativa legal y yo estoy absolutamente segura de que tenemos unos profesionales como la copa de un pino que son capaces de hacer eso y más entonces bueno pues lo que hay que hacer es ahora mismo dinamizar todo eso que como te comento creo que antes no eran falta de ganas sino que muchas veces pues flaqueaban las fuerzas ¿qué tal la oposición con usted? con Medina primero ¿la han felicitado todos los partidos por formar parte del grupo de gobierno o no? bueno pues oposición Ciudadanos Gana Medina y Partido Centralista si es que no hay que olvidar que hace un mes nosotros formábamos parte de ese grupo de la oposición nosotros durante la última etapa mantuvimos una relación muy fluida por temas que todos conocemos en Medina del Campo y nosotros hemos hablado mucho yo estoy absolutamente segura de que todos los grupos municipales de todas las tendencias buscan lo mejor para Medina del Campo eso no me cabe la menor duda cada uno dentro de sus tendencias políticas pero yo vamos es que estoy totalmente convencida de que ningún portavoz tiene ningún ningún interés en cosas que no son buenas para su pueblo porque estamos hablando de política municipal el tema está en que los grandes partidos al final trasladan a los plenos cosas que son de de jundia nacional o bueno que al final se enrocan en en discusiones políticas que muchas veces no son lo mejor para dinamizar el tema del ayuntamiento para eso precisamente está la figura que yo voy a representar en el ayuntamiento y es la relación con los grupos políticos tenemos que estar todos a una como te lo he dicho ya en varias ocasiones en la entrevista pero es que de verdad que tengo esa convicción es que yo estoy absolutamente segura que cuando el partido socialista llama y dice oye fumigar también el paseo de los militares que es que es una zona por supuesto si es que tienes toda la razón si es que cómo se nos ha podido olvidar pero es que es así entonces todas esas demandas o sugerencias es que hay que captarlas como una participación no hay que olvidar que todos estos grupos están avalados por el voto de muchos merinenses entonces aquí hay que tener en consideración absolutamente y a mí me parece que hay que limar esas asperezas hay que buscar el consenso desde luego porque sobre todo se facilita mucho el tema de tomar decisiones difíciles cuando son consensuadas con todos y esa es una razón primordial por la que creo que tenemos que ir de la mano ahora mismo sobre todo en esta etapa tan dura que nos está tocando vivir estaba usted antes comentando que no hay que olvidar que hace un mes yo estaba precisamente en esa oposición y esto me recuerda a mí hace justamente cuatro años cuando estaba gobernando el partido socialista y la oposición más dura que tenía era de gana Medina y al año fueron gobiernos los dos y usted yo por la sensación que tengo que posiblemente la oposición más dura casi que ha tenido el PP ha sido Medina primero y ahora están gobernando los dos un poco la sensación que tengo de hace cuatro años por ahora bueno nosotros desde Medina primero lo que hemos puesto encima de la mesa siempre han sido proyectos ciudadanos les hemos peleado desde el minuto uno hemos hecho muchísimas proposiciones al pleno muchísimas mociones y todas encarriladas a temas muy concretos para el beneficio de Medina te puedo hablar desde hace un año precisamente en el pleno de agosto donde llevábamos el tema de ese apoyo de esa conformación de esa plataforma ciudadana de apoyo al corredor atlántico porque veíamos una oportunidad que no podíamos perder y nosotros lo llevamos a pleno cuando hemos solicitado en las últimas mociones que se limpiara el río Zapardiel porque era necesario es que son actuaciones que Medina primero ha visto siempre cuando le hemos pedido al concejal de urbanismo que quite los badenes de acceso al hospital es que son actuaciones necesarias para Medina nosotros estamos muy centrados en todo eso tanto es así que nosotros en ese pacto de gobierno lo que hemos puesto encima de la mesa son actuaciones concretas que se tenían que llevar a cabo con el presupuesto COVID y dentro de esas acciones concretas uno de ellos por ejemplo era el tema de la accesibilidad en la zona del antiguo colegio de las Mercedes frente a Correos donde tenemos un escalón que está totalmente irrumpiendo en la acera y que nos ha causado muchísimas molestias y accidentes a los merinenses y ya hoy mismo el concejal Borja Casado ha salido diciendo que se va a hacer esa primera actuación que es demandada y puesta encima de la mesa por Medina I con una ampliación hacia un ensanchamiento de aceras a la colocación de determinados contenedores un embellecimiento de la zona pero partimos de la base de que la primera actuación era eliminar esa barrera que Medina I había pedido nosotros en ese pacto hemos pedido cosas muy concretas que además las estamos pidiendo en todo momento ahora ya como grupo conformante del gobierno municipal y otro es el tema de los muelles de carga para la zona de las salinas donde vemos donde se acumula basura de manera continua y es necesario tener un muelle de carga para que el servicio de basura o los servicios municipales pues recojan todo eso y no esté esparcido que es una aberración aquello de verdad hemos pedido también el tema de que se solucione un deficiente sistema de bombeo en la zona de la carretera de Pozal de Gallinas la que comprende todo ese polígono que da cabida a Iberesnac a Menéndez a todas estas grandes empresas y tenemos una estación de bombeo que ya está senil totalmente y que hay que cambiar y eso también lo hemos puesto encima de la mesa o por ejemplo se me ocurre la accesibilidad del auditorio municipal a unos servicios para que la gente que tiene movilidad reducida pues pueda acceder a los baños públicos sin tener que bajar por unas escaleras que es que no pueden hemos peleado la accesibilidad desde el minuto uno precisamente tenemos un concejal que tiene una discapacidad sensorial y que nos hace ser muy sensibles a todas esas cosas precisamente Julio Padrones es la primera persona que está captando todo eso como concejal del 010 lo está filtrando lo está metabolizando y de esa manera pues lo hace pasar al concejal de infraestructuras y servicios generales pues para que realmente se desoluciona todos esos problemas que tenemos en la accesibilidad además es que quiero aprovechar para decir que Julio Padrones está ahora en otro tema que precisamente llevamos en el último pleno ya en el que íbamos como equipo de gobierno por el tema de reivindicar esos trenes que habíamos perdido en Medina del Campo con el tema del estado de alarma bueno pues Julio Padrones está ahora mismo hablando con los responsables de ADIF y está hablando también con responsables de la empresa que da el transporte a través de autobús para que no perdamos ese transporte que es tan necesario para que la gente siga viviendo en Medina aunque vaya a trabajar a Valladolid tenemos que tener esos horarios que sean efectivos y que sean los que demanda la población que vaya a estudiar y a trabajar y tengo que decir que Julio Padrones está ahora mismo detrás de ese tema porque es una cosa que era un compromiso que teníamos con gente que es usuaria de esos servicios y que ahora mismo lo está llevando a cabo entonces bueno pues que son temas muy del día a día del vecino y que desde luego es en lo que nosotros estamos trabajando ya te digo que nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es sacar adelante todas esas propuestas que entendemos que son necesarias es necesaria que la gente ahora con el tema COVID sepa por donde tiene que moverse y por eso nosotros apoyamos la moción que el grupo Ciudadanos llevó en el último pleno donde pedía que el regreso al cole fuera seguro totalmente de acuerdo pero es que además tenemos que ir un paso más allá y le tenemos que pedir a la Junta de Castilla y León que baje el ratio que los niños puedan ir al colegio porque es necesario porque yo creo que ya no podemos aguantar mal los padres el estar dando clases nosotros en casa cuando no sabemos cuando realmente ahí los héroes son los profesores que son los que tienen que darlo pero tenemos que ir con una total seguridad tanto para el alumno como para el profesor y eso viene por bajar la ratio para que haya menos niños en las aulas con total seguridad que se hagan esos planes de entrada salida y por donde tienen que circular en los coles para que desde luego podamos hacer ese retorno a esa normalidad anormal que nos va a tocar pero desde luego tenemos que retomar esta etapa como algo que va a ser duro en el tiempo y que vamos a tener lo que mantener Señora en este caso Moíno ¿qué pasó el otro día que de repente el partido socialista pues lanza a los medios de comunicación que el alcalde cesa de la junta de gobierno a Cristina Aranda en su puesto va a Julio Padrones ¿qué pasó con todo eso? ¿cómo lo ven ustedes desde este caso desde Medina I? Nosotros como estábamos dentro de ese tema pues lo vemos estamos en un tema totalmente distinto a lo que ha dicho el partido socialista nosotros al entrar al estar ya en el equipo de gobierno pedimos al alcalde un concejal más en la junta en la junta de gobierno no hay que olvidar que al principio de la legislatura éramos dos los concejales de Medina I era David Alonso y yo los que estábamos en la junta de gobierno David Alonso tomó la decisión de salirse por un tema que planteó desde el principio en la junta de gobierno y que él entendió que no se estaba haciendo el caso necesario para llevarlo a cabo y solucionarlo y él tomó la decisión de abandonar la junta de gobierno yo permanecí porque entendí que Medina I necesitaba estar en esa junta de gobierno para informarse de todos los temas que en el pleno al pleno no llegan porque están transferidos a la junta de gobierno y yo mantuve esa vacante allí y ahora mismo estando dentro del gobierno teníamos que volver a recuperar ese espacio ese espacio para Julio Padrones que es el número 3 de nuestra formación y que claramente la última que entró a conformar la junta de gobierno fue Cristina Aranda y por esa razón cuando entró entra Julio Padrones pues es Cristina Aranda la que sale de la junta de gobierno por un tema de número exclusivamente entonces bueno pues yo creo que ha sido una noticia que ha sido que se ha querido llevar a un tinte distinto realmente al trasfondo que tenía el tema de los sueldos ustedes dicen nosotros no vamos a cobrar nada somos cuatro concejales prácticamente pues vamos a estar como estábamos el tema económico no van a cobrar ninguno nada nosotros vamos a cobrar lo que cobran los concejales que en el tema del RON está establecido que es los concejales que pertenecen al equipo de gobierno cobrarán lo mismo que un portavoz municipal de los grupos de la oposición o sea yo como portavoz municipal de Medina I en la etapa de oposición estoy cobrando lo mismo que como primer teniente alcalde de Medina del Campo el resto de concejales de Medina I sí que ha tenido un aumento de creo que son 400 euros al mes por ya formar parte del tema del equipo de gobierno pero es que esto viene dentro del reglamento orgánico municipal esa retribución por asistencia a órganos colegiados asistencia a plenos y tal es que eso está reglamentado en el reglamento orgánico precisamente a propuesta de Medina I y de Partido Socialista en la anterior etapa de gobierno socialista con lo cual lo que le voy a preguntar usted no va a ganar absolutamente nada ni un céntimo de euro más creo que ganaba hace dos meses y la responsabilidad es bueno no tiene comparación de ser la jefa de la oposición en este caso de Medina I a ser la primera teniente de alcalde y además creo que usted va a estar en el ayuntamiento prácticamente todas las tardes ahí creo recordar ¿no? Sí, es que ese era nuestro compromiso entonces ¿cómo es posible que sin ganar ni un céntimo de euro más vaya a sacrificar todo el tiempo del cual usted dispone ahora mismo? Bueno, pues es que esto quedó claro cuando nació Medina I Medina I no viene a buscar un puesto de trabajo al ayuntamiento Medina I viene a dar solución a los ciudadanos porque todos somos ciudadanos de Medina del Campo y todos nos hemos unido en esa formación nueva ilusionante en ese proyecto ciudadano para sacar adelante cosas para nuestro para nuestro municipio esa es la razón por la que te digo que en el tema del pacto nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa son proyectos son actuaciones concretas como las que te he trasladado del tema de la accesibilidad y el tema de los muelles de carga y todas estas cosas es que eso es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa nosotros hemos tenido claro desde el minuto uno y es el compromiso que adquirimos con nuestros votantes de que no veníamos al ayuntamiento a cobrar ningún sueldo nosotros ahora mismo estamos con las retribuciones que están reglamentadas en ese reglamento orgánico municipal y es el compromiso que tenemos efectivamente yo hace dos meses hace un mes y pico estaba cobrando como portavoz de Medina primero la oposición lo mismo que voy a cobrar como primer teniente de alcalde coordinador de áreas y responsable de las relaciones con los grupos políticos del ayuntamiento pero es que es un compromiso que yo he adquirido con los medinenses igual que yo lo ha adquirido David Alonso igual lo ha adquirido Julio César Padrones igualmente lo ha adquirido Conchi Lucas con lo cual nosotros estamos encantados con esta nueva situación yo tengo claro que yo mi trabajo en el hospital no le voy a dejar porque yo soy enfermera soy una persona que además siento mucho mi profesión y me encanta lo he dicho en numerosas ocasiones pero yo puedo prestar un servicio a los vecinos yendo por la tarde al ayuntamiento ¿por qué no? yo he pedido al alcalde un despacho que comparto con el resto de mis compañeros donde nosotros mis compañeros por la mañana yendo o viniendo y David Alonso un poco está en la misma situación que yo porque trabaja igualmente de profesor por la mañana pero por la tarde perfectamente podemos sacar adelante temas importantes podemos reunirnos con los vecinos que nos lo pidan podemos mantener un calendario de reuniones con esas empresas que dan servicio a Medina llevando un seguimiento exhaustivo de cómo se está llevando a cabo ¿por qué no? es que estamos acostumbrados a que los políticos bueno pues tienen encima el sanbenito de que van a muchos a lo que van que van a buscarse ahí un hueco para vivir de la política no es el caso de Medina primero y esa es la razón por la que nosotros estamos encantados con esta nueva situación a pesar de no tener unos sueldos del ayuntamiento porque nunca lo hemos pedido en nuestro pacto nunca ha estado el tema de los sueldos esto tiene que quedar muy claro y además agradezco que me des la oportunidad de decirlo en tu programa porque una cosa es lo que digan y otra cosa es que la gente me escuche decirlo a mí y esa es la razón por la que estamos muy contentos de esta nueva etapa como te digo de esa apertura por la tarde del ayuntamiento para que los vecinos se acerquen a comentarnos un poco sus proyectos sus preocupaciones y al final lo que queremos todo es que Medina del Campo y sus pedanías promocionen se desarrollen y que al final pueda Medina del Campo sea el sitio bonito para vivir que todos queremos justamente en una semana tenemos sesión plenaria algo que nos pueda contar del pleno los puntos que van pronto todavía bueno pues todavía nos están llegando el tema de la convocatoria de las comisiones para este mismo viernes nosotros estamos estudiando una moción a pesar de que el mes de agosto siempre ha sido un poquito de relax espérate usted hace una moción para presentarla al pleno sí eso me llama la atención que estando en el grupo de gobierno presenta una moción usted al pleno pero es una moción dirigida no al ayuntamiento donde ya formamos parte del equipo de gobierno pero sí estamos estudiando no la quiero adelantar porque a lo mejor por el tema de que en agosto un poquito se relaja un poquito el pistón y a lo mejor otros grupos pues deciden no presentar mociones y tal porque esto ya era un pacto que quedó de anteriores legislaturas en las que durante el mes de agosto nos iban a presentar mociones nosotros la incumplimos creo que va a presentar otra moción ganamedina pues probablemente a mí todavía no me ha llegado pero probablemente porque yo estaba hablando precisamente con la coportavoz me comentaban que estaban trabajando en la moción por lo tanto yo sé que van a presentar una moción yo no tengo ese conocimiento pero vamos probablemente bueno te estoy diciendo que es que precisamente en agosto del año pasado es cuando nosotros presentamos el tema de esa conformación para la plataforma ciudadana de apoyo al corredor pero bueno estamos viendo la posibilidad de plantear una moción para la Junta de Castilla y León sobre todo dirigida hacia la Junta y para el beneficio de Medina en apoyo a Medina del Campo frente a la Junta de Castilla y León por un tema concreto que creemos que hay que tratar y bueno pues estamos planteándola y ya te digo que no aseguro que la vayamos a llevar a cabo pero bueno que hay temas desde luego que hay que llevar a este pleno que van a ir en la comisión de Hacienda y en la comisión de Urbanismo que vamos a tener dentro de poquitos días yo por lo que veo que usted no va a dejar que se relajen sus compañeros de gobierno ¿no? el Partido Popular van a estar ahí hasta incluso presentando mociones no contra el PP pero sí contra a favor de Fíjate que yo tengo un sanbenito ahí encima que es el de que siempre voy con la vara reando y al final un poco creo que es lo que hemos venido a hacer aquí como hemos hablado Medina primero ha venido aquí a ayudar a dar apoyo y a dinamizar y también a que no se relaje nadie porque si ahora mismo ya vamos a tener los apoyos necesarios para levantar el dedo en el pleno pues hombre que esos apoyos sean para sacar cosas buenas para Medina del Campo no podemos ir pleno tras pleno sin llevar propuestas con lo cual está claro que esos plenos tienen que ir llenos de contenido porque el pleno es la máxima expresión de la democracia en la institución local en el ayuntamiento y es donde se tienen que debatir los temas locales y donde las propuestas como equipo de gobierno se tienen que plasmar o sea todo eso que nosotros hemos llevado en nuestras campañas políticas en nuestras campañas electorales y nuestro compromiso con los ciudadanos es lo que tenemos que llevar a los plenos en ese organigrama en ese calendario para sacar adelante esas propuestas y lo que tengo que decirte es que tienen que ir primero las más urgentes que hay muchas pero después desde luego llevar una planificación del proyecto de ayuntamiento que se quiere tener en Medina del Campo porque este proyecto que tenemos ahora mismo tiene que ser diagonalmente o frontalmente distinto al que se llevaba hace un año porque esa es la razón por la que ha habido ese cambio de rumbo en el ayuntamiento si al final fuera mantener lo mismo pues no tendría ningún sentido perpetuar ahí un estar en el sillón para no hacer un proyecto importante que es el cada uno cada uno de los dos grupos que ahora mismo conformamos el gobierno municipal pues tenemos que poner encima de la mesa usted cuando se presentó a las elecciones iba acompañado por 24 personas más 23 o 24 personas más ¿qué han dicho respecto al pacto? ¿están los otros 23 personas de acuerdo con este pacto? ¿la han apoyado en todo momento? ¿ha habido alguna voz discrepante que no ha estado muy de acuerdo con que pactase con el Partido Popular? pues como lo que todos los candidatos de Medina primero querían era que sacáramos adelante esos proyectos que llevábamos en nuestro programa electoral y como el compromiso de los concejales que llegábamos a formar parte del gobierno municipal era pelear y poner encima de la mesa en el pacto primero todos esos proyectos porque es así o sea nosotros en el pacto lo que hemos puesto ha sido una serie de ítems que te he comentado antes y que son las que vamos a llevar adelante es que no tendría ningún sentido que nosotros hicieramos un pacto de gobernabilidad donde nosotros no demandamos ninguna retribución económica extra y que no quisiéramos llevar adelante nuestro programa electoral y nuestro compromiso primero con nuestra candidatura que es la que ha hecho fuerte y ha hecho posible que Medina primero tenga cuatro concejales en el ayuntamiento y después con toda la gente que nos votó hace un año con lo cual está clarísimo que toda la gente lo que quería era esa transparencia en las cuatro personas que somos de Medina primero y que somos concejales en el ayuntamiento representando a Medina primero y con esa transparencia nosotros sacar adelante esos proyectos tenemos que concluir aquí sí que me gustaría si los vecinos quieren hablar con usted el horario que va a tener cuál va a ser el ayuntamiento pues ahora mismo no tengo un horario se está trabajando con cita previa en el CEA se está trabajando con cita previa en los distintos departamentos padrón urbanismo a todos los ciudadanos y yo ahora mismo todavía no tengo un horario de atención que yo pueda decir y hablar aquí a los ciudadanos no obstante va a haber un horario un horario fijo de atención a través de una cita previa con una agenda yo no quiero saturar ahora mismo tampoco a la secretaria municipal porque ahora mismo ella pues llevaba una serie de cosas que en este en este momento de tránsito que en el que como te digo tenemos que engarzar las dos formaciones pues creo que nos tenemos que dar un poquito de tiempo para que las cosas fluyan y vayan bien entonces yo tampoco quiero colapsar ese servicio pero lo voy a hacer público en el momento en que yo llegue a una organización y el tema de la agenda pueda estar volcado y le lleve una persona para que efectivamente ese servicio abierto de Medina primero por las tardes a la ciudadanía pues sea una realidad Olga Moino primer tenente de alcalde muchas gracias y bueno agradecemos que esté aquí en nuestra casa en Telemedina gracias muchísimas gracias Javier y por favor les digo a toda la población por favor acuérdense ustedes de la mascarilla acuérdense de lavarse las manos de los hidroalcohólicos estoy absolutamente segura que todos juntos vamos a conseguir que esta pandemia nos acuda de la menor manera posible muchas gracias 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 gracias